Daniel es un personaje que... Es la que le pone nerviosa a Daniel. Las pestañas tremendas. A mí también. ¿Por qué? Saca de quicio todo su arreglo, las pestañas, las uñas. ¿Cómo va a ser cuando le quise la cara? Y esteca. O sea, el look. Sí. El look ya te repele. Claro, es mucho para estar. Estás adentro de la casa de la mano, una carita lavada, una colita. No hay gente que anda así, ¿eh? Hay mucha gente que anda así. Bueno, a mí esa gente me da como... Es como estar en la casa. Como que la gente se ha marcado acá en la vida real, maquillada, peinado. Bueno, yo tengo muchas amigas. ¿Quieres gustarme? Sí, no me gusta. Me gusta de la gente que es natural. Sí. ¿Hay eclipse? Sí. Sí. Sigue el eclipse. Y llora con esa señal, viste, y me dan ganas. ¿Sabés dónde está? En Pisis. Ah, mirá. Acá, acá está. Sí, acá también. En este estudio. Como ya te lo digo. Antes de que perdamos a Daniela, porque no sabemos quién se va a ir el domingo, esto no lo podemos predecir, hicimos un informe. ¿Quién es Daniela? Me encanta.